A él es esta canción, a mí no le gusta que me la cante a él. Voy a mandar un papel, escrito con letras de oro. Para que sepa lo mucho, que te quiero y que te adoro, si lo ves medio borrado, es por el llanto que lloro. Por el pobre me despreciaste, pero a ti no valgo nada. El eslumbró más el oro que el amor que yo te daba, pero el recuerdo que llevas, ese no lo borra nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Con esta me despido, ay, tiene esta carta abierta. Para que el mundo y tú sepas, que te amaré hasta que muera, no te preocupes por mí, no necesito respuesta.